¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Abre la puerta y subí y yo esperando está. Abre la puerta y subí y yo esperando está. Abre la puerta y subí y yo esperando está. Abre la puerta y subí y yo esperando está. Abre la puerta y subí y yo esperando está. Ya son las siete y Marta pasa aquí. En la puerta y subí y yo esperando está. Abre la puerta y subí y yo esperando está. En la puerta y subí y yo esperando está. Y yo esperando está. Parta y subí y subí y subí y subí y subí y subí. Abre la puerta y subí y subí y subí. Abre la puerta y subí y subí. Yo quisiera. Yo quisiera que el mundo sienta. Y subí y subí y subí y subí y subí y subí. Y subí y subí y subí y subí. fuera lo que me he puesto a sentir. La vida tendría un sabor muy dulce del sabor amargo que hay hoy. Me refiero a las injusticias de hoy, la guerra, el hambre y el mal que azorta en el hombre. Es el odio y egoísmo que reina entre los hombres por la falta de comprensión. Cambiemos de una vez. La vida tendría un sabor muy dulce del sabor amargo que hay hoy. La vida tendría un sabor muy dulce del sabor amargo que hay hoy. Cambiemos de una vez. Cambiemos ya. Perugia. 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 Gracias por ver el video. ¡Viva! 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 Desde la noche se aproxima lentamente A sus guardas y a las aves van volando Y en los campos y en las ciudades Todos esperan el momento en que termine ¡Viva! 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 Las entre estrellas iluminan el costado De una casa abandonada entre las nubes De sus repas tan congeladas Fueros truenos anunciando su llegada ¡Viva! 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 Viva! ¡Viva! 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 Lilo corre y en sus ojos nacen flores y su cola se hace roja cuando duerme en el césped le los tiene tras la frente de un agua y sus uñas mueven trigo lo que tocan sin sentido ¡Viva! 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 Viva! ¡Viva! 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 Ya sé, un hombre cuando ve que de sus manos la luz va dándole giros a todo su amor. Dime hoy si tras el sol vela de vivir aún, si es que en sus ojos la flor va a levantarse siempre un poco más. Cuando todo cae en tu cabeza, ella también está ahí. Corre que entre las nubes alguien te va a comprender. Sé que siempre has estado solo. Deja ya que la marea cubra tus pies. Corre que hasta el alba y piensa que eres fácil. Y a lo lejos escondida está. Y a lo lejos escondida. La, la, la. La, la, la. Mira la fortuna emana, mira como va Como la había soñado así que está Pero pinta que pesca el tren no te esperará Pa, 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 pa Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video